No es la verdad, lo que pasa es que erratando en esto, soy yo un criminal Porque habla de las águilas al final Y como es Sibahello en la Rebus nunca va a ganar una final Ok, pero este flaco a ti te noquea Se puso por el chile y dice, yo me he quitado y dijo, miren un botellón que rapea Un chile y su risada Para el positivo y negativo, ¿por qué yo es bipolar? Bipolar, bipolar, deja que te toque ahora Demasadora que tengo, por eso ya te mato Saco una pistola y te mato, él se copió Porque tiró una riba y el pendejo de una vella se copió Tú no estás hablando, oye, demasiada porquería Que saco una pistola y me mata, para dame un vídeo a la wey que tienes puntería Vaya ahí, es que tú tienes mucha ignorancia Y a ti uno puede dar de larga distancia De larga distancia, claro que sí, yo soy un gánster Demasiada ritmo y elegante Yo soy rapero desde ahora y desde antes No jodas, tú estás aquí por moda, antes tú eras comediante Comediante, pero el tío te atrapasa Tú coges una bala, tiras para arriba con sus ojos cerrados Y caes en esta masa Vaya ahí, conmigo nunca te mire La primera vez que yo veo un planeta adentro de este planeta Lo que pasa es que rapeando en esto ya yo hago historia ¿Sabes por qué te mato, maldita escoria? Porque soy un planeta, la neta, a la gente con fuerza gravitatoria Ahora a ti ya llegó tu turno Un día estaba jugando, pelando barro Y un chamaquito dijo, miren a Saturno Vaya ahí, que tú tienes que hemorroides Y a ti niña en la cara que parece que van bajando los asteroides Bajando los asteroides, pero voy a matarte Demasiado flow, rata, que te maté y te corté en varias partes Yo lo mato en el puerto, cuero de la Duarte Y cuando tu mamá me ve, se pone más caliente que el planeta Marte Ok, que que Marte Este tipo es feo, pero ya lo tuyo, clase aparte Y una vez conmigo, oye, nunca te metas Ya yo me di cuenta que hay vida fuera del planeta Hay vida fuera del planeta, deja que lo muestre Demasiado flow que tengo ya, inteligente Lo que pasa es que contigo yo me alegro, negro Un alien, te presento a los hombres del negro Los hombres del negro Yo tengo historia, yo soy de negro Te borro la memoria Improvisando, sabes que lo guap Te la borré para improvisar, pero al final te dejo la parte que soy tu papá Tu papá, tu papá, pero que pasó, soy cool Demasiado flow, yo tengo con altitud Dices que me borra la memoria, pero que borraste Tú deberías la derrota que tuviste en Red Bull En Red Bull, ok, pero tus letras ya no están Es tan chiquita que esa memoria se borra con un imán Ok, a ti te destrozo Me ganan en la Red Bull, te digo algo Súpera lo azaroso Súpera lo azaroso, pero tengo la actitud Claro, lo que pasa es que mis letras ya son muy densas Yo perdí para lo que la gente piensa Pero tú no perdiste, si te humillaron, tú pasaste vergüenza Vergüenza, ok Este es un mongolo, no me ganó el profeta En esa vuelta yo perdí yo solo Suelta me manda, yo cojo el beat En la Red Bull yo perdí, pero la vergüenza ahora trató así Pasando a ti Pasando a ti, claro que sí Entonces traba ese talento, bueno, qué talentoso eres en el free Claro, porque en esto yo no me trapazo Si rapía fuera un arte, tú serías Pablo Picasso Pablo Picasso, Pablo Picasso Pero yo te pinto un mongolazo y soy Pablo Piocazo Pablo Picasso, pero cuando vengo matando a todos estos falsos Lo que pasa es que dejas a tu afán Yo tengo letra para inteligente y tú una para tus fans Ese cuerpo no crea agua en una ducha Cuando yo te vi yo dije, wow, aquí tienen Vaya esa guilucha Vaya ahí, nunca te me emociones La saída por ese cuerpo tiene que estarte pagando millones Pagando millones, pero claro es la verdad Lo que pasa es que era pan de neto, soy yo un criminal Porque habla de las águilas al final Y como es Sibahello en la Red Bull nunca va a ganar una final Ok, pero este flaco a ti te noquea Se puso por el chile y se me pinto y dijo, miren un botellón que rapea Agua cacada, ve, lo pongo otra vez Lo que pasa es que rapeando contigo no me trabe Claro que yo soy un botellón, por eso es que yo entré Desde que me metí a la rima te doy agua para beber Agua para beber, agua para beber Mira como te mato palomo en un 2x3 Es que en esto palomo soy sincero Tú me das agua a tener un botellón porque tú eres un aguajero Un aguajero claro para un muchacho Ñañañañaña, ñaña, ñatísimo el Rimi del Carapacho Ya que lamentablemente yo te mato muchacho Tirando rime en este arroz tú vienes siendo un macho Un macho, este es el Carapacho Con la única diferencia que a ti yo te lo meto ni que yo te borracho Tú sabes que lo guás Lo guapito muchacho y no soy chelo ya Ok, obvio, que obvio, no copio a microbio Lo que pasa es que rapeo yo sueno muy obvio Muchacho, que tú no me lo metes borracho Tranquilo que yo te lo estoy metiendo y eso que estoy sobrio El chamacito que está sobrio Va buscando el tallo, buscaron un telescopio No lo veían con el telescopio porque como un microbio Al telescopio adelante le pusieron un microcopio Un microcopio, wow, qué malo Un microcopio tú lo usaste porque ya tú querías buscarlo Pero si tú quieres buscarlo Vámonos pa' la playa, canalla Que ahí tú sí va a encontrarlo Ok, no digas que viste Uno no puede estar buscando algo que no existe Y una vez que son rima improvisada Pa' la playa, ¿por qué? Porque tú eres una ballena jorobada Nene, ya no puedes ganarme Lo que pasa es que rima ya tú quieres hacerme Si ballena jorobada, todo el mundo en fila pa' verme Porquería, porquería En esto yo no soy de la CIA Improvisando en fila de vería Una ballena que no come En este caso, la ballena vacía La ballena vacía, pero tú eres muy extraño Cada que rapeo veo que te hago daño Ballenas jorobadas son tus puches, hermano Porque lo vemos una vez en el año En el año sabemos que tú eres como Pissy Tú me recuerdas un capítulo de Flipper y Sissy Mira, como flaco te maltrata Porque tú me dices que tú comes pecadito en Puerto Plata Puerto Plata, claro que sí, yo no me pongo hondo Lo que pasa es que rapeando yo te mato en el pombo Cuando compongo tu estos bombos y si hablamos de muñequitos ¿Cómo estás, Cove ponja redondo? Comentazo, redondo, pero ese flaco no se equivoca Mira cómo así yo te falto la boca Este cuerpo me parece una foca Primera foca que improvisando, no se enfoca Vea yo soy un flaro, estoy en modo foca Para cada vez que pone el modo y mato este modo foca Lo que pasa es que yo voy a matarte y guaremate Que te sientes, que te lo metan aquí, Santiago no estás pa' apoyarte Anormal, yo tengo polandico Santiago y también en la capital Mira como este flaco nunca falla Te da más apoyo a ti, como tú una ballena, estamos al lado de una playa Yo soy un cínico, lo que pasa es que rapeo y lo cojo rítmico Los poños de sal y allí es mi niño El problema es que te toco Gohan en modo místico En modo místico Tú brinca ahora mismo y eso es algo sísmico No sabemos, mira como es que yo te exploto No sigas brincando, que eso es un terremoto Un terremoto, pero ven con tu coro Lo que pasa es que soy como duende, estoy esconde oro Como un mercenario, en esto me esconde coro Brinco y te mato, novato, a mí dime Goro Dime Goro, dime Goro conmigo, mi hermano Te dicen Goro porque tú siempre metes mano Es verdad que mira, siempre me paso Tú eres un ladrón, hay que tener cuenta donde diablos que tú metes esos dos brazos Esos dos brazos, donde los meto, siniestro los muestro Lo que pasa es que en esto ya yo soy bello Tu pesadilla se convirtió en sueño, diablos que ironía Mira, combinó la cadera con los cabellos Con los cabellos lo mato en un dos por tres No fue con los cabellos, yo la combiné con tú por los che Y como te echas aquí tu presa de la bolita del mundo Acabo de darle la vuelta al mundo en un segundo Claro que sí, esa es la verdad Cuando muestro agresividad Lo que pasa es que en esto ya yo te hundo mi vicio La muerte un segundo, eso es ficticio Mira como es que el pío a ti te explota Porque en un aro aquí tenemos la pelota Una pelota rebota, una galleta que te voy a explotar como cuatro espinillotas Cuatro espinillotas pero soy un androide Lo que pasa perra es que esta tierra muere de hemorroide Ok, me hablo del planeta hombre Me alejo y me pego, no soy un planeta, soy un asteroide Mira este que yo como que eres un maldito mono ¿No eres un androide? Soy celi de sución Ahí ahí, es que yo te reviento O sea que mi poder ahora mismo lo incremento Claro que sí cabrón, yo soy un mono Pero es la etapa de la evolución Así que no, porque lamentablemente soy criminal Cuatro niños rapeando y el maricón sigue sonando igual Igual, eso es lo que dijiste tú ¿Tú crees que tú eres un mono? Porque tú tienes el culito peludo Vaya ahí que tú eres un ignorante Yo soy un mono pero yo tengo el rabo alante El rabo alante, habla de rabo alante Lo que pasa es que rapeando soy un criminal Así dice que pone en el freestyle Se le acabó el contenido y recurre a la escrita y a lo sexual Tú pareces un hot dog sin cachú Cuando te llamar yo dije el doble de Pikachu Vamos pa' que tú le llegues Te trajimos pa' acá, tú sabes pa' qué Pa' que todos esos carajitos contigo jueguen Contigo jueguen, claro que sí Pero mi rap se presa Lo que pasa es que rapeando es ya lo que pasa Yo parezco un creeper, se la pasa Pero tú pareces una maldita Madonna El relleno de mostaza Pasa, de pasa, de pasa, de pasa Este flaco palomo a ti te trapasa Yo te doy un golpe que tú caes en aquella esquina Te acostamos de chamaba mal ombligo Y nos tiramos como una piscina Una piscina, yo soy el señor De huele ingenio Maricón, soy como Jimmy Neutrón Yo soy un genio Cada vez que rapo yo sueno serio Pero una pregunta dime, Bartinson No te deja telecable ¿Por qué tú quieres que yo siga? Tú eres un genio Si tu cerebro se encuentra en la barriga Lo sabemos Tú ves como los ibaños Aquí te rompemos Ah, te rompemos Lo saco del camino Yo soy un genio Ven, sóbame la lámpara aladino Ya que tengo Ok, pero aquí no tenemos fanes Salió el genio Es que tú le dijiste Genio, por favor Que el flaco no me gane ¿Te gusta cómo yo lo hago? Y ahí no te dije Pide otra cosa Que yo no estoy concediendo un milagro Concediendo un milagro Pero ganaste Yo tengo en el ritmo Lo que pasa es que rapeando en esto Y a ti te desfazas Que me va a ganar el maricón ¿Qué le pasa? Si R8 fue allá Y le metió el huevo Estando en su casa Yo tengo lo necesario R8 no me ganó Revisa los comentarios Porque para los martillos Te doy no caos Quizás me ganó en tu casa Pero como tiene un internet en tu casa Que di que ha robado Lo que pasa es que rapeando Ya voy a matarlo Tú me recuerdas Yankee One hermano Porque le gana a todo el mundo Y el maricón Nunca quiere acertarlo Acertarlo Lo hacemos improvisando Y tú me recuerdas A mí te lloro Te mato Y sales llorando Atento a relajo Y también lo recuerdas Por la greña Que tú tienes allá abajo Allá abajo Allá abajo Lo que pasa es que yo soy el mejor Ya que rapeando en esto Yo te mato maricón La diferencia en la improvisación Es que yo sueno como Big Small Gaparín niño de ciencia ficción Estamos improvisando Oye que lo guapo No sé si tú eres Big Small Pero yo soy un fan de tu pa Yo te voy a matar Porque tú eres un maldito hereje No brinques Para que la tierra No se salga de su eje Pero ya se traba Lo que pasa pan Es que en mi letra Ya te clava Tú tienes razón Tú eres bueno mi pana Tú eres de tu pa Pero conmigo ya Tu paciencia se acaba Mi paciencia es ya que se acaba Y tú me recuerdas La bola en la que flotaba Uranay Baba Uranay Baba No me la termine Para ponerme de palio Y con un pego así te termine Tiempo Un aplauso Un aplauso La bola en la que flotaba Y conmigo ya que la otra Y conmigo ya que la otra